Este de aquí es mi teclado y por cada muerte en GTA V, le sacaré una tecla al teclado. Estaremos jugando tres parkours muy difíciles y lo que trataré de hacer es no morir. Al final del video podrás ver mi teclado y te juro que fue muy jodido. Pues bien, ya estamos con Franklin aquí y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Va a ser un parkour que, pues como lo vi, está muy complicado. Y como les dije al inicio, que si me caigo de aquí y me desvivo, pues le quito una tecla al teclado. Pero bueno gente, vamos a empezar por el primer parkour. No creo que sea tan largo y tendré que evitar caerme. Ok, vamos a subir por aquí, perfecto. Y, oh, uy, 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 cuidado, cuidado amigo. Ni siquiera empezamos y ya se me está saliendo el corazón. Tenemos que saltar para allá y lograr un salto perfecto. Pues bueno, vamos a ver cómo lo logramos y, uy, uy. Bueno, perfecto, perfecto Franklin, perfecto. Vamos a hacer otro salto. Franklin, Franklin. Oh, amigo, casi me hace un infarto estúpido. Ok, eso fue a propósito. Sí, ya lo hice a propósito porque ya soy un experto en los parkour, soy un crack. Aquí si me muero o me caigo, pues tenemos que quitarle la tecla. Ok, vamos a probar por aquí. ¡No, no! ¡No, no! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No, aguanta, aguanta, aguanta! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No, no, no, no! No, no, Franklin, Franklin. Franklin, despacio. ¡No! No puede ser, gente. Mi primera muerte. Ok, esta es la primera tecla que vamos a quitar, que es la tabulación. A ver, ¿cómo le haremos aquí? Esto está un poco difícil. No puedo tocar esta cosa de aquí o si no me manda a volar. Así que vamos a ir despacito por aquí. No creo que... A ver, no creo que... ¡No! 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 ¡Ey, pero estoy vivo! A ver, no me morí. Así que por lógica todavía tendría otra oportunidad, ¿no? No le tengo que quitar ninguna tecla. Y creo que esto va a ser... No me sirvió de nada sobrevivir si igualmente le tenía que haber quitado. Ok, vamos a quitarle la siguiente. Esta tecla sirve para cuando estás en una bicicleta. Por suerte no estoy en una, así que no me afectaría perder esta tecla. No puedo creer que ni siquiera avanzo al segundo nivel y ya estoy perdiendo dos teclas. What the fuck? A ver, ¿puedo ir por aquí? ¿Y aquí? No tocó nada. Perfecto, perfecto. Me podría subir por ahí, pero eso ya sería ser trampa, así que no, no, no. Aquí hacemos todo legal. Estoy pensando seriamente si meterme por aquí, pero no confío porque creo que voy a perder la vida otra vez. Vamos. No, 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 hermano, hermano, hermano. Uh, perfecto, perfecto. Sigo vivo, sigo vivo. ¿Y si intentamos ir saltando? Uy, uh, uy. No, uh, uh. Hubiera sido épico si no hubiera caído en esas cosas otra vez, demonios. Acabamos de quitar la tercera tecla, que es la letra E. Voy a hacer esto, voy a hacer esto. A ver si me sale todo bien. Uh, 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 uh. Párate, párate. Sí, sí, sí. Uh, bien, perfecto. Perfecto, a ver. Tengo el camino libre aquí. Si voy en medio no me va a pasar nada, pero tengo solo tiempo hasta llegar allá. Por ejemplo, voy caminando por aquí. Me están disparando, al parecer. Lo que puedo hacer ahora es pegar un salto y llegar hasta el siguiente y de ahí saltar para allá. 3, 2, 1. Uh, 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 uh. Lo hice, lo hice, lo hice. Uno, dos, tres. No, 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 no. Me equivoqué de botón. Me equivoqué de botón. Uy, corre, 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 corre. Cúbrete. Uh, uy, uf, uf, uf. Iba a saltar, pero aplasté el botón de golpear. Al parecer me están disparando unos payasos. Tengo que pasar hasta allá sin que ellos me electrocuten. ¿Pero cómo le voy a hacer? Este de aquí es más probable que me dispare, pero este de acá me puede disparar si llego allá. Está bien, ahí voy. Uy, 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 uy. ¡Oh, me quemo! Me quemo. No, 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 no. Franklin, cúbrete. Cúbrete. No, no, Franklin. Cúbrete. Cúbrete, pendejo. Cúbrete, pendejo. Uf, uf, uy, 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 uy. A ver, este de allá yo ya dudo mucho que me lleguen sus disparos. Pero este de aquí, este de aquí sí está muy impaciente. Se le nota la cara que me quiere electrocutar. ¡Vamos, vamos, corre! ¡Corre, pendejo, corre! ¡Cúbrete, cúbrete! Uf, lo logré, lo logré. Vamos, vamos por aquí. ¡Oh, pendejo! No, no, no. Casi, casi te botas. No seas loco. Adiós, payasitos. Los extrañaré. Mentira, jodanse, estúpidos. Esto sí va a estar complicado. Ni siquiera sé por dónde pasa. Uy, no, tengo miedo. La verdad es que tengo miedo. Tenemos que calcular perfectamente. Sacar la red cuadrada y sacar el cateto opuesto y la tangente. Rayos, rayos, está difícil. ¡Ah, la vida! Uf, 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 uy, 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 uy. Esto, 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 esto tiene que ser una broma. Acabo de quitar la cuarta tecla que sería la letra F. Ahora todos tienen que poner F en los comentarios. Listo, 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 listo. Uf, 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 párate, 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 párate. Uff, amigo, amigo, estoy con un porciento de vida. Salto... Uf, uy, lo hice. Bien, 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 perfecto. Ay, no, ajaj, no. Hay un jodido payaso esperándome en ese vagón. Creo que lo que tengo que hacer es un PvP PvP a muerte Y... ¡Vamos! Vamos, vete acá, pendejo ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no! Es... ¡Arma que electrocuta! ¡Electrocuta! ¡Electrocuta! ¡No, no, no, no! ¡Párate, párate! ¡Párate, estúpido! No, nada, ya, no, aquí ya ¿Cómo quiere que pase esto si me está electrocutando? Lo siento, sé que estoy fallando Pero si dejo que me electrocute Va a seguir así toda la vida Y no me va a dejar levantar Así que... Toma Anda a electrocutar a tu abuela Lo siento, gente No podían existir dos payasos en este video El único que puede ser chistes malos soy yo Bueno, ahora estamos en este lugar Que parece ser fácil Déjame ver si subo por aquí Ok, sí Y vamos a ir así Si voy así, probablemente no me caiga Y aquí es que... No Si miro por abajo Me va a dar vértigo Despacio, despacio Ay, no Lo que veo complicado aquí es esta parte A ver si puedo girar perfectamente A ver Sin caerte, Franklin, por favor, por favor Vamos, vamos por aquí Sí, uff, uff Lo hice, lo hice Bien, bien, bien Esa era la única parte que la veía difícil Pero... Ok Me retracto Esta es la otra parte que veo difícil Que vamos a ver si puedo pasar Solo por una Por una ¿Puedo pasar por una? Ok, Franklin Perfecto, perfecto Uy, uy, uy No sé por qué Pero me estoy poniendo nervioso Salta, salta Uff Perfecto Perfectísimo Yo Uff Creo que voy a entrar al bosque Un bosque así medio raro No sé si aquí Uy, uy, uy Me caí, me caí, me caí Uff Ey, ey, ¿dónde estoy? ¿Dónde? ¡Oh! Ey, ey, son payasos Son payasos Son payasos Son payasos que me quieren golpear Me quieren golpear Tienen un bate No Corre, corre, Franklin Corre Tienen bate Me van a golpear No, no, no No, no, no Payasito, payasito Era mentira, era mentira No sé de dónde salieron tantos payasos Por favor, ayudenme Ok, súbete, súbete Súbete, súbete La moto, perfecto Perfecto Uy, 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 me dio Me dio, me dio No, 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 no Por aquí, por acá No, no, no Permiso, permiso Payasos estúpidos Permiso, estúpidos Ok, ok Ahora vamos a hacer un salto de fe Salto de fe Uy, uy, uy Ay, recién te pones el casco Bueno, esto está fácil Esto de aquí está fácil Vamos a pasarlo rapidito A ver, pasa uno Y meto, meto, meto Listo, perfecto Vamos a ir despacio Y pasa a través de esa línea Listo, listo Uff Bueno, no fue tan difícil, la verdad Eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que saltar encima de eso? Ok, creo que tengo que saltar encima de esa cosa Creo que le tengo que tirar Ah, sí Le tengo que tirar todas esas cosas al payaso que está ahí abajo Ok, vamos a hacer esto Vamos Uh, y No Le cayó, le cayó, sí Sí, le cayó Le cayó Y yo Ey, ey Aguanta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? A ver, ¿qué ha pasado? Vamos a ver si le caigo encima Toma No No, no me, no me, no me No me electrocutes Digo, no me quemes, pendejo No, no, no lo puedo chocar ¿Qué? Toma, toma, toma Toma No, mira, mira Le estoy golpeando Y no pasa nada Toma Oh Dios, ¿qué hice? Ya hubiera ganado si el payaso se hubiera muertado desde un principio Pero aún nos quedan más parkour por hacer Pero bueno, el siguiente parkour No sé qué tan difícil pueda ser Pero vamos a probarlo, a ver qué tal Ok, llegamos a la parte donde se complican las cosas Se supone que tengo que dar un salto de fe Pero no sé si me falta fe O es que no me la quieren dar Pegamos el saltito Y Perfecto, perfecto Franklin, perfecto Ahora vamos a intentar saltar para allá Y vamos a ver si lo logramos Ok, saltamos ¡Perfecto! Ahora vamos a saltar allá Pero no sé si, Franklin No te caigas, amigo No Lo primero que digo y lo primero que haces Vamos a sacar una de las teclas más importantes de este reto Acabamos de sacar la tecla de Sinceramente me la acabo de jugar Pero bueno, no importa No importa, no importa Aquí no, no, no No la ocupo No la ocupo Aunque se me hace un poco raro Porque Porque si la ocupaba ¿Qué acabo de hacer? Ok, vamos con el siguiente salto Este no debe ser tan difícil, ¿no? Ok, creo que íbamos a calcularlo un poco por aquí Salto ¡Uy! Ok, saquemos la siguiente tecla Me la estoy jugando demasiado Ok, es momento de sacar la tecla C Estamos nuevamente aquí La verdad no sé cómo pasar esto Ni siquiera No sé cómo lo hice al principio Pero veamos si es que puedo hacer otra vez ¡Uy! 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 Estuve a un pelín A un pelín de caerme Te voy a dar mi confianza una vez más, ¿ok? Una, dos, tres ¡Uf! 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 Perfecto, 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 perfecto Casi, 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 casi Me caigo Ahora sí Todo depende de nuestra De nuestra delicadeza Vamos a ver cómo lo hacemos ¡Oh! No, no, no ¡No! No sé cómo voy a hacer esta parte de aquí Aquí es donde me caigo Y ni siquiera sé cómo lo puedo pasar Ok, si vamos despacito Despacio para acá Así No creo que me caiga ahí Ya Perfecto, perfecto, perfecto Listo Ahora giramos para allá Y caminamos Como si nada A ver Perfecto, perfecto ¡Uf! Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Ahora aquí Ahora aquí Tenemos que pensarlo muy bien Ok, haremos lo mismo que hicimos de antes Vamos, Franklin Por favor, no te caigas Vamos ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Te la creíste! ¡Ah! ¡Te la creíste de verdad! ¡Me engañaste! ¡No! ¡Pendejo! Vale, pues vamos con la siguiente tecla Y va a ser la letra Q Ok Ok, va a ser la letra Q No me hagas ese chistecito De que te vas a caer Y no sé qué ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¿Qué fue eso? Ok, aprovecha el bug Aprovecha el bug Ok, gracias Gracias por hacer el chistecito Por suerte no te caíste Por suerte no te caíste Pues bien Vamos a hacerlo delicadamente Una vez más Ok Tenemos que colocarnos aquí Nos colocamos así Perfecto, perfecto Listo, creo que ahí está Suficiente Vemos para el frente Y caminamos Caminamos, caminamos La verdad no sé cuántas horas llevo grabando esto Creo que ya voy más de tres horas aquí Vamos a hacer esto Vamos a ir despacito Ok, nos amaga Como que se cae Pero no se cae Y subimos por aquí Uf Sí, 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 sí Uy, qué bueno Qué bueno, qué bueno Ok, ahora subimos Por las pajas Ok, eso sonó raro Vale, nuevamente unos saltos de fe Esto sí puede ser considerado Un poquito fácil Listo, perfecto Y vamos a saltar Y vamos a caer allá Así ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena parada de cabeza! No sé qué me pasa Que estoy diciendo cosas muy extrañas En este video Uf, me pica el dedo De querer aplastar la tecla D Pero no puedo No puedo No la tengo tampoco Ok, vamos a saltar Y... ¡Uh! ¡Uy! ¡Ay, mi corazón! Vamos a ver si puedo lograrlo Vamos ¡Uf! Sí, 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 sí No, espérate, espérate Eh... Ok, creo que es por aquí, ¿no? ¿Sí? Ok, sí, es por aquí Listo, subimos Y subimos nuevamente Y tenemos que saltar hacia allá Ok ¡No, no, 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 no! Ok, siguiente tecla Vamos a quitar la tecla X Poco se habla de que Franklin Tiene la cara bien jodido Podría ser el tipiquillo Que hace trampa Y desconecta otras teclas Que no sean las que están aquí Pero yo voy a lo legal ¡No! Listo ¡Uf! ¡Uf! Se tropieza Tropieza Pero se levanta como un campeón ¡Uy, no! Cuidado, cuidado, cuidado Franklin No hagas ese chiste otra vez Creo que si me tiro nomás así sin saltar Creo que sí llego A ver ¡Oh, sí! Perfecto Está bien Lo hice Ahora vamos a saltar allá Y creo que esto sí está un poco complicado Hay una probabilidad de que llegue Pero hay otra probabilidad de que no ¡Vamos, sí! ¡Uy! ¡Uy, no! Siguiente tecla Acabo de sacar una de las teclas Que más he usado en este video Además es un poco complicado caminar Solo con la W y la S La verdad me dan ganas de tocar las demás teclas Pero es que no funcionan No las tengo Ya que estamos una vez más aquí Vamos a pegar ese saltito de feo una vez más Y vamos a ver Perfecto por acá ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! Ok, vamos por aquí Despacito Franklin Vamos Eso, eso Bien, mi niño ¡Oh, oh! Cuidado, estúpido Despacio Franklin Vamos Eso Exactamente Con papas ¡Me voy a la huerga! La siguiente tecla que quitaré va a ser la tecla V Esta casi no se usa Solo se usa para la cámara Es que no sé si Franklin me está jugando una broma o qué No sé por qué se tiró el tonto este Pero Oye, oye No me hagas esos chistes de nuevo Tuvimos aquí Perfecto Miramos para allá Mira para allá Listo Un salto de feo Nos quitamos el sigilo Y damos un salto de feo Se supone que estoy sacando teclas que casi no uso Para no quitar las que sí uso Ok, este reto no se va a poner interesante si no saco esta tecla Acabo de sacar La tecla S Bueno, Franklin Esta vez sin errores, por favor Que ya estamos llegando al final Ahí está la meta No quiero llegar a la meta Y... ¡Uy, salto! Bien Uh, aquí hay un carro Ok, creo que tengo que subir por aquí Ok, sube por aquí Subo y... Listo Ok, llegamos al final Pero se pone un poco complicado Ya que es un saltito Solo es un salto Y lo habré logrado ¡Salta! Uh, no saben cuántas veces he fallado realizando este parkour Pero bueno Al final lo hemos logrado Bueno, pues ya estamos en el tercer parkour Y esta vez sí va a estar difícil Ya no tengo teclas de movimiento Solo tengo la W Ya digo un poco Va a estar muy complicado Vamos a pegar un salto De feo Ok, ok, ok Uf, uf, uf No, 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 no No, Franklin Ay, no No, no, no Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Va a caminar para acá? ¿Puedo? No, 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 no No puedo No puedo No puedo No puedo Bien, les dije que el tercer parkour iba a ser más difícil Así que acabamos de quitar La tecla Shift Acabamos de quitar la tecla con la que me corra Ay, soy un tonto Tenía que ir por aquí Yo me voy por abajo Bueno, eso lo hice a propósito Solo quería que vean lo que no tenían que hacer Estos giritos no me gustan Estos giritos no me gustan Es porque Franklin 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 Vale, quitemos otra Y cada vez nos estamos quedando sin teclas Esta vez vamos a quitar esta de aquí Que no sé para qué sirve la verdad Pero bueno, la quitamos Ok, vamos a hacer esto una vez más Venimos por aquí despacio Uy Uy ¿Vieron eso? Y a mí también me dolió No sé cómo Pero aguantó ese golpe Y no me caí Lo bueno es que no me caí Ok, vamos a saltar y Uf, perfecto Perfecto, Franklin Ok, vamos Esto, esto ya Ok, lo tenemos hecha Ok, vamos por aquí Subimos Solo, solo no te botes No hagas nada estúpido por favor Ok, vamos a saltar para allá una vez más Y toma Salto perfecto Me boto por aquí Y no sé qué pasó Ay no mames Siguiente tecla Acabo de quitar la tecla Z No me esperaba para nada Que esto sea como esas de elección Uy, uy, uy Ok Vamos a elegir una que no sea la del medio Ok, vamos a elegir ¿Me la juego por la de acá? Uy, despacio es tonto Uf Uy, uy, uy Elegí bien, elegí bien Bueno, bueno No eres un tonto Eres un inteligente Eres una persona muy inteligente Ok, subimos por aquí Y tenemos que irnos hacia allá Ok, pero vamos a ir despacio Caminando por aquí Caminando Y tenemos que saltar allá A ver, salta Uy A ver Vamos a ver Creo que es en el siguiente de aquí Ay, pero es que me dio miedo A ver, salta Uy Perfecto Ya Uf 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 Para Franklin 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 No Franklin Bien, bien, bien Uy, no sé Estamos de suerte ahorita Ay, no Nuevamente en este tipo de cosas Lo primero es fácil La curva Es lo difícil No, solo no te caigas Por favor, solo no te caigas No, no, no te caigas Uy, sí Me amagaste Ja, ja Qué bromista eres Déjame reír Y vamos a pegar el salto Tremendo espaldazo se dio Pero bueno Lo bueno, lo bueno es que Ay, me quedé una de vida Tres, yo me doy cuenta Iba a decir que lo bueno es que tenemos salud Pero, pero Tenía una rayita A ver si puedo subir Perfecto, perfecto Sí, sí, sí Empezamos Damos la vuelta para atrás Da vuelta para atrás Salta Sube Bien, 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 bien Vamos, bien, vamos, bien Subimos de nuevo Bien, bien Uy, no sé por qué estoy apretando el pulso Llegamos al final Bien, no pasó nada Estamos bien Caminamos Caminamos bugueados Pero caminamos Vamos bien, vamos bien No, tranquilo No No Casi me da un infarto Ya no puedo caminar Tengo que saltar Uy, 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 uy Esto, esto merece mucha concentración La verdad Ok, ok Aquí sí, no sé No sé si lo voy a lograr Tendría que tener tanta suerte Pero tanta para poder lograrlo Ya estamos cerca del final Pero vamos Franklin Yo confío en ti Confío en ti Yo sé que puedes lograrlo Vamos Franklin Vamos No, no Pues acaba de joderse todo Acabo de sacar la siguiente tecla Que es la de control Con esta tecla Podríamos hacer el sigilo Pero una vez que ya no la tenemos Todo depende de la suerte Ya no tenemos el control, gente No tengo el control No puedo correr No me puedo mover a los lados Y ahora ya no tengo el control Sinceramente no sé cómo voy a pasar esto Es lo único que me queda Es la tecla de W Y de saltar Nada más Perfecto Ok Lo hicimos Vamos bien Vamos bien Ahora tengo que calcular Bien despacio Porque no tenemos la tecla de sigilo Creo que tenemos que saltar nuevamente Saltamos Uf, ok, ok, ok Aquí sí ya no podemos saltar Aquí sí tenemos que caminar Vamos a caminar Caminamos normal Como que no pasó nada Sí, ajá Sí, caminando 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 Saltamos Perfecto Bien Llegamos aquí Saltamos otra vez Uy, uy, uy Ok Aquí esto debe ser fácil No puedo hacer sigilo No puedo hacer sigilo Tengo que ir caminando Tengo que ir caminando como buenazo Sí, como que no pasa nada Sí Sí, aquí no pasa nada Aquí estamos bien Aquí, aquí estamos tranquilitos Ok Vamos, vamos No te caigas No te caigas Ya llegamos Ya llegamos, Franklin Ya llegamos Lo logramos Lo logramos Lo logramos, chicos Lo logramos Y sí, lo acabo de lograr Me acabo La primera vez que obtengo recompensa Después de terminar un parkour Pensé que iba a haber mucho dinero Muchas joyas Meninas calientes Pero bueno Me conformo con un Ferrari A ver, subámonos a ver Qué tal es este carro Hasta el premio ha sido una basura Y así es como quedó mi teclado Pero como lo ven No tengo ninguna de las teclas necesarias Para poder moverme A excepción de la W Y del espacio Que era lo más importante Pero bueno En total acabamos de sacar Todas estas teclas Nos acabamos de quedar Con menos 15 teclas Pero bueno Espero te haya gustado el video de hoy No olvides darle al botón de me gusta Y suscribirte Para más videos de este estilo Mínimo lleguemos a unos 10.000 likes Yo creo que si todos nos unimos Podemos lograrlo Y activa la campanita Para que no te pierdas De mis próximos videos Ya sé que este es un video con mi cara Pero volveremos con el loquendo Tranquilos Esto lo hago de vez en cuando Pero si hay mucho apoyo Puede que lo haga más seguido Así que no olvides suscribirte Darle a like Comentar y compartir el video Con tus parkour favoritos Y nos veremos en unos días Con otro nuevo video Te me cuidas Adiós 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 Adiós